Casi todo está listo en Qatar para el inicio de la Copa del Mundo el domingo. A cuatro días del arranque del torneo, en los alrededores de los estadios hay una fuerte actividad, mientras se llevan a cabo los últimos preparativos para garantizar que todo funcione cuando comience a rodar el balón. El FIFA Fan Festival también se prepara para recibir a los aficionados de todo el mundo. En este gran centro para hinchas se transmitirán los partidos y habrá además espectáculos y actividades recreativas. Mientras que los aficionados comienzan a colmar las calles de la capital qatarí. Esta mañana, esta madrugada a 12 de la noche llegamos y somos de los primeros mexicanos a llegar aquí a Doha y venimos a alentar a la selección mexicana, esperemos llegar más allá del quinto partido. Venimos con todo echar las porras, sin miedo al éxito. Por todas partes en Doha hay carteles y afiches alusivos al torneo. Y la mascota, la EEP, está presente en plazas y centros comerciales. Llegamos hoy a la mañana temprano, serían dos de la mañana de acá, más o menos, un grupo importante, numeroso ahí de Córdoba. Y bueno, vinimos a ver los partidos y esperamos el 18 estar todos celestos y blancos acá, festejando un mundial. Quise ir, quise venir acá y vendí todo lo que no tenía y acá estamos. Para los extranjeros que viven en el Emirato Árabe, es la oportunidad de ver y alentar a sus países. Pues en mi opinión es que sí, va a ser un mundial distinto, con muchas sorpresas. En un país totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir siempre una Copa Mundial. Así que espero y anhelo que tenga sorpresas por el cual tanto se han preparado. Mientras los aficionados se preparan, sus ídolos siguen arribando al país anfitrión. El miércoles fue el turno de Francia, actual campeona del mundo, que defenderá el trofeo conquistado en 2018 en Rusia. Gracias. 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 Gracias.